Música Me gustaría decir que uno de los aspectos fundamentales del festival es la formación. Dentro de la formación los visionados permiten a los fotógrafos y los alumnos de las escuelas venir aquí y compartir sus trabajos que sean comentados por los visionadores y es una experiencia. Los visionados se dividen en dos partes. La primera son los visionados en abierto, que es lo que estamos haciendo durante el viernes por la mañana y por la tarde y el sábado por la mañana, donde los fotógrafos traen sus trabajos en papel y los muestran de una manera más o menos informal. Entre los visionadores seleccionan diez trabajos, cinco de escuelas y cinco de fotógrafos en general que pasarían a las altas. La segunda fase se realiza en el Museo Diocesano, entonces es en formato proyección. El fotógrafo muestra su trabajo en público, o sea, es abierto, puedes estar ahí sentado observando lo que pasa y tal. Se reciben los comentarios y las opiniones, se genera ahí como un debate sobre cada uno de los proyectos y del resultado de los visionados de esta tarde se concede una beca para visionados escuelas y otra para visionados general, que es dinero que va destinado a la producción. Esos dos proyectos figurarán en dos exposiciones individuales en la próxima edición de nuestro festival y con esa beca se fomenta que el trabajo sea convenientemente producido, etc. Pues la verdad que me parece una experiencia bastante buena, constructiva, dado que todos los jueces te están indicando los errores o lo que les parece, te van quitando o poniendo fotos según le vayan viendo tu proyecto, ¿no? Y pues realmente eso ayuda. Es muy enriquecedor para todas las partes, tanto como para los participantes como para los profesores y el clima que se genera, ¿no? De intercambios de ideas, de poder compartir, descubrir, es muy necesario y la verdad es que estamos todos muy contentos, muy agradecidos y que sea así por mucho y cada vez yo creo que lo disfrutamos todos más.